Como una locura. Así debieron de interpretar hace ahora 50 años la audacia de un grupo de hombres de gines que, sin experiencia alguna, se afanaron en ser los primeros en demostrar bajo las trabajaderas, y sin un precio de por medio, cuánto amor tenían a los titulares de su hermandad. Medio siglo se cumple ya de aquellos primeros hermanos costaleros de gines. Lo que hoy nos parece lo más natural, hace medio siglo no es que fuera extraño, es que sencillamente no existía. Todas las cofradías salían a la calle con sus titulares portados por hombres que, a jornal, metían el cuello bajo trabajaderas ajenas. Fue en Gines, allá por 1963, cuando algo comenzó a cambiar. La idea surgió en el seno de la Junta de Gobierno de la Hermandad Sacramental, que presidía el entonces hermano mayor, Anselmo Santiago. Fue el mayordomo Fernando Pacheco, quien primero lanzó el órdago. Pretendían reunir a un grupo de hermanos para volver a sacar en procesión a Nuestra Señora de Belén, que sumaba ya varios años sin reunirse con su feligresía en las calles del pueblo. No sin dificultades y cortapisas en el seno de la propia Junta, la propuesta salió adelante, aunque el pueblo mostró sus reservas ante tan gran osadía nunca vista antes, que si no estaban preparados, que si podían dejar caer a la Virgen, unos temores que se extendían entre toda la feligresía y solo podían disiparse a base de unas ganas enormes y una fe de las que mueven montañas. Sin idea de cómo hacer un costal, aquellos valientes, unos 18 o 20 jóvenes del pueblo, tuvieron su primera igualá, en la que nos faltaron las anécdotas propias de los primerizos. Poco después llegaba el día señalado. Era febrero de 1963 y la patrona de Gines, Nuestra Señora de Belén, volvía a estar en la calle por la festividad de la Candelaria. No fue, que duda cabe, una salida más, sino la primera cuenta de un rosario de procesiones con costaleros hermanos debajo de las trabajaderas. Los temores desaparecieron y las lágrimas de alegría corrieron por las mejillas de quienes, apenas unos días antes, veían aquello como una empresa casi imposible. Después de la exitosa experiencia, ese mismo año se propone que sean hermanos quienes saquen sobre sus hombros el Viernes Santo al Santísimo Cristo de la Veracruz. Y así fue. La cuadrilla de Gines cruzó el dintel de la parroquia portando al Señor, cuyo paso quedó arriado en la plaza. Minutos después salía la Virgen de los Dolores, portada entonces por profesionales que volcaron el palio antes incluso de salir de la iglesia. En ese momento apareció la lluvia, por lo que la cofradía tuvo que recogerse en el templo. La Virgen que llevaban los asalariados ni siquiera había pisado la calle, pero el Cristo de la Veracruz acababa de convertirse en la primera imagen en ser portada por costaleros hermanos de toda la Semana Santa de Sevilla. Tras el percance del palio, se decidió que a partir de entonces solo los hermanos costaleros portarían cada año tanto al Cristo como a la Virgen. Se fundaba así en la memoria de los que lo vivieron la más antigua de las escuelas de costaleros hermanos de Sevilla. Sin saberlo, aquel grupo de pioneros estaba abriendo el camino que después tantas otras hermandades iban a seguir. La historia les recordaría como los primeros costaleros hermanos de toda la provincia, incluida Sevilla capital, nada menos que una década antes que la primera de la ciudad, los estudiantes, cuyos titulares no salieron a hombros de sus hermanos hasta 1973. En estos años han sido más de 400 los hermanos que han prestado sus hombros para ponerlos al servicio de Jesús y su madre en Gines, unos hombres a los que nunca les ha asustado el esfuerzo necesario para llevarlo a cabo y que sobre todo han aprendido a hacer hermandad compartiendo sentimientos revestidos con un costal. Las igualadas, los ensayos, las comidas de convivencia, momento que cada uno atesora ya en su corazón junto a las vivencias que van forjando las cicatrices del alma, las que nos definen cómo somos en realidad. En el recuerdo todavía cercano, aquella fecha del 6 de septiembre de 2008, cuando Gines coronó a su madre y costaleros de todas las épocas se reunieron bajo su palio para llevarla juntos por las calles de su pueblo. Gracias por ver el video. La semilla de aquellos pioneros germinó como nadie podía esperar y Gines cuenta hoy con una formidable cantera de futuros costaleros. El concurso de cruces de mayo que organiza cada año la Delegación de Cultura del Ayuntamiento es semillero de nuevas vocaciones para los hombres de abajo. Con la ilusión pintada en los ojos, el joven costalero aprende atropelladamente y casi sin darse cuenta el argot del costal, un lenguaje en el que se entienden a la perfección los que hablan de fe y devoción con sus pies. Desde 2011, el grupo joven de la hermandad sacramental organiza también su propia Cruz de Mayo, auténtica cantera de nuevos costaleros de Gines. La juventud cofrade tiene en ellos un auténtico baluarte, unos hombros que solo parecen alegres si portan las señas de su credo. Medio siglo ha pasado ya de aquella bendita osadía, 50 años desde que Gines volvió a plantar su bandera en la cima de los pioneros, de los que abren camino, de los que exploran senderos que los demás acaban siguiendo. En recuerdo de aquellos primeros hermanos costaleros y de todos los que les han seguido en estos 50 años, la hermandad sacramental con la colaboración del ayuntamiento ha preparado un amplio programa de actos en memoria de esa fecha para la historia. Con ellos se honra no solo a aquellos pioneros, sino a todos y cada uno de los que han seguido su estela, en Gines y en tantos otros lugares. La suya es la historia de la fe y el amor de un pueblo hacia las imágenes de sus esperanzas, un relato que el paso del tiempo solo hace relucir más si cabe, un camino abierto que medio siglo después goza en Gines del mayor de sus esplendores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!